Las instalaciones solares deben estar protegidas según una presa eléctrica por un relevador. Yo estoy utilizando un relevador en estos momentos de 40 amperios. El relevador, la función es de que cuando yo quite la energía eléctrica, cuando la energía eléctrica se vaya, miren esta parte azul, se desconecta el sistema completo y deja de inyectar energía a la red. Y en el momento que esto se desconecta, en el momento que esto se conecta, otra vez vuelve a regresar a la generación. Ahí ya estamos, los inversores empiezan otra vez a generar.